Sos uno de esos de que empezó la cuarentena que estás todo el día en la cama tirado mirando películas Yo hoy te traje estos pochoclos acaramelados para que te sientas como que estás metido adentro del cine Vamos a poner en una cacerola 50 gramos de manteca Le vamos a agregar 50 centímetros cúbicos de agua 50 gramos de azúcar Y aproximadamente 50 gramos de maíz picingayo Que equivale a una tacita aproximadamente Esto lo vamos a llevar a una cacerola Lo vamos a mezclar bien y lo vamos a llevar a fuego bajo Eso es importante, que el fuego esté bien bien bajo Lo vamos a cocinar por unos minutos Y al cabo de un ratito vamos a sentir que empiezan a explotar estos maíz Estos maíz van a empezar a explotar aproximadamente 2-3 minutos Y después van a hacerse siente más ruido En ese momento es el momento que tenemos que abrir la tapa de nuestra cacerola Y observar nuestros pochoclos Van a quedar así acaramelados, súper ricos, livianitos Además con el mismo sabor de los que nos venden en el cine Espero que lo hagas Chau 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 Chau